El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Damaso Aparicio, ha dado cuenta hoy de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local, entre los que destaca la aprobación del borrador de la Ordenanza General de Subvenciones, con la finalidad de que esta norma establezca cómo solicitar subvenciones y cuándo se van a abonar. Así lo ha destacado Aparicio, quien también ha añadido que espera que el resto de grupos municipales estén a la altura y aprueben en el próximo pleno esta ordenanza. Se ha aprobado por Junta de Gobierno el borrador que será propuesto en la próxima comisión informativa y en el próximo pleno de Ordenanza General de Subvenciones. Por fin, los distintos colectivos, las asociaciones de este municipio podrán contar con una norma que les dé una seguridad de cómo solicitar esas subvenciones y, sobre todo, cuándo se van a poder cobrar. Una ordenanza, como digo, general, que la Ley de Subvenciones del 2003 se exigía y que, por fin, este equipo de Gobierno, en menos de 100 días, ha podido sacarla a la luz. Espero que los distintos grupos municipales estén a la altura y aprueben la misma en el próximo pleno sin poner reparo, porque, como todos ustedes saben, las distintas asociaciones de este municipio durante los últimos años han sufrido muchísimo, no solo a la hora de solicitar, cobrar, sino, sobre todo, a la hora de cobrar. Todavía quedan muchas asociaciones y muchos colectivos que están pendientes de cobrar las distintas subvenciones. Para que tengan alguna idea, el año pasado se hizo un plan estratégico desde Hacienda, pero cada concejalía debería sacar sus bases generales y sus bases específicas en su área para las subvenciones, cosa que, a excepción de deportes, que este concejal en junio ya sacó sus bases generales, junio, julio, recién llegado, como recordarán, yo saqué la partida que tenía para las subvenciones en base a unas bases generales específicas de mi concejalía, pero con esta ordenanza general vamos a poner, por fin, punto y final a otro pufo, a otro desastre del anterior Gobierno. La misma Junta de Gobierno local ha aprobado la relación de 19 facturas correspondientes a 8 concejalías por un importe de 670.296 euros referentes a certificaciones de obras, mientras que, por otra parte, también se dio luz verde a la primera marcha BTT que tendrá lugar este sábado en Torremendo y que daremos más información en nuestro espacio de deportes. También se ha dado cuenta de la aprobación de un acuerdo con Iberdrola para el soterramiento de un tramo de línea aérea en la Murada y el suministro de gasóleo para la Concejalía de Deportes, que se empleará en la caldera del Palacio del Agua, así como para educación, que lo aplicará en la calefacción de los centros escolares con un coste de 75.000 euros. En cuanto a otras cuestiones en materia de educación, la Junta de Gobierno ha aprobado los contratos de prórroga de un año de las escuelas infantiles de la Murada y Orihuela Costa, así como el pliego de transporte escolar dirigido a la educación obligatoria y posobligatoria, que en breve se sacará al concurso y que supone un coste de 120.000 euros. Se ha prorrogado por un año los contratos suscritos con las escuelas infantiles tanto de la Murada como de Orihuela Costa en las piscinas. Prórroga, como digo, por un año para este curso escolar. Estamos hablando de escuelas infantiles, de las guarderías, para un año más. También se ha aprobado el pliego, que sacaremos en breve a licitar, para el transporte escolar, donde se van a unificar tanto lo que es la educación obligatoria y la posobligatoria, infantil, primaria y secundaria, y la educación posobligatoria. La aprobación de un pliego que va a contar en un total con IVA incluido de 120.000 euros, que en breve, como digo, sacaremos al concurso.